Bien, por ahí lo que podemos hacer es enfatizar en los aspectos positivos o las cosas que sí sabemos del virus, que son bastantes hasta ahora porque con toda la experiencia que se ha ido acumulando en estos meses, desde que apareció en China en diciembre, tenemos bastante información como para darle a la gente. Las medidas preventivas básicas son bastante similares a las de cualquier otro virus respiratorio, como puede ser la gripe, como puede ser el virus del resfrío común. Cuando hablamos de gripe o influenza es lo mismo, para los médicos son sinónimos, por ahí resfrío son virus por ahí más leves. Hay tres o cuatro medidas básicas que cualquiera de nosotros puede tomar que nos van a servir para prevenir estas infecciones. Una es la higiene de manos, lavar las manos es esencial. ¿Por qué? Porque si bien es un virus de transmisión respiratoria, yo lo contagio cuando estornudo o toso a otra persona, yo puedo contaminar superficies, esta mesa por ejemplo, y si yo toco esta mesa y después sin querer me toco la cara sin lavarme las manos, yo puedo contagiarme el virus, aún sin haber estado en contacto directo con la persona que me lo estaba contagiando. Entonces, la higiene de manos es una de las barreras más importantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo más eficaz o lo más recomendable que se conoce es el alcohol en gel. El virus del coronavirus tiene una característica que se llama virus envuelto y eso hace que tiene como una capita externa de lípidos que lo hace muy vulnerable. O sea, cualquier desinfectante lo mata. Entonces, el alcohol en gel se supone que en 20 segundos me lo sacó de las manos. Supongamos una situación que uno no tiene alcohol en gel, se acabó, es muy caro, no lo podemos comprar. Bueno, el agua y jabón se supone que también es efectivo. Entonces, yo puedo reemplazar la higiene de manos con alcohol en gel con el agua y jabón. La ventaja que tiene el alcohol en gel es la facilidad con la cual uno lo puede usar en cualquier lado. Te lo llevas en el bolsillo, te lo pones en la mochila y lo usas en la ciudad o en el lugar donde uno esté. El agua y jabón es más complicado porque necesitas que haya una pileta y que haya jabón. Si uno en su casa no puede comprar con el gel o no tiene, uno puede usar agua y jabón. En cuanto al jabón, siempre se recomienda que uno use jabón líquido, no el jabón de pan. Porque en realidad cuando uno usa el jabón de pan, ¿qué hace? Uno lo deja en la jabonera y ese jabón viene otra persona y lo usa, viene otra persona y lo usa. Y uno no sabe qué grado de contaminación termina teniendo ese jabón. O sea que lo ideal es el jabón líquido que uno usa y después cuando el envase se terminó se descarta. Y si no, también lo que uno a veces recomienda, como en medida barata para usar el jabón adecuadamente, es comprar el jabón blanco, el jabón de pan, lo cortás en trocitos, en cuadraditos bien chiquititos y cada vez que te lavas, usas un trocito y lo descartas. Entonces de un jabón hiciste 20 o 30 chiquititos y sería como un poco más higiénico para usarlo. Segundo punto, el tema del estornudo y de la tos. Se supone que este virus contagia cuando uno tiene síntomas. Muchas personas me han preguntado, si yo estoy incubando, ¿puedo contagiar? O si viene alguien que viajó de España, de Estados Unidos y viene en el periodo de incubación, ¿esa persona me puede contagiar a mí? Convengamos que en el periodo de incubación la persona no tiene ningún síntoma. No tose, no tiene fiebre ni nada. Es muy poco probable. Como concepto práctico yo les diría que la persona contagia cuando tiene síntomas. Si yo tengo fiebre y estoy tosiendo y estoy estornudando, yo voy a transmitir el virus a otra persona. Si yo no tengo síntomas, por más que haya viajado a otro país, es muy poco probable que lo contagie. Entonces, si yo tengo síntomas y sospecho que puedo tener el virus, lo que tengo que hacer es quedarme en casa y no estar en contacto a menos de un metro de personas. Y si yo estoy sano y quiero evitar el contagio, si hay alguien que está enfermo, está tosiendo o está estornudando, la distancia recomendada mínima tiene que ser de por lo menos un metro. Idealmente son dos metros de distancia. O sea que si yo te hablo de esta distancia a vos, probablemente no entremos, no haya manera de contagiar el virus. Vamos a hacer hincapié en esta parte porque vemos que en la calle hay mucha psicosis, la gente por ahí se está paranoiqueando demasiado, pero vos me decís que en el momento que quizás uno ya tiene el virus, pero no tiene ningún síntoma, es muy poco probable que pueda llegar a infectar a otra persona. Sí cuando empieza a tener los síntomas, porque empieza el tema del estornudo y demás. Por ejemplo, si acá hay una persona que nosotros, por ejemplo, estamos a 50 centímetros, algunos de nosotros tienen el virus, vos no estornudás, no nos llegamos a tocar, pero nosotros no nos infectamos, no nos transmitimos, digamos. Claro, si la persona no tiene síntomas, esa persona, como concepto práctico, probablemente no contagie. Si tiene síntomas y vos mantenés una distancia mayor a un metro, idealmente mayor a dos, tampoco lo vas a adquirir. Ahora, si esa persona te está hablando a menos, a 50 centímetros, como decís vos, o te tosa y te estornuda, la tosa y la estornuda es la forma más fácil de pasar el virus, ahí vos estás en riesgo de adquirirlo. En los estudios que se hicieron en China, de las conclusiones que se sacaron de la epidemia, los lugares donde mayor transmisión había era dentro del hogar, dentro de la casa. Es muy poco probable agarrarlo en la calle, en el supermercado, en el parque, en un negocio, porque es un contacto muy esporádico que uno tiene con las personas. El riesgo más, más, más alto de adquirir el virus en general es dentro de la casa. O sea, si viene alguien a tu casa que tiene el virus y convive con vos, sea tu hijo, tu madre, tu padre, quien sea, ahí es donde uno tiene más riesgo de adquirirlo. Por eso, cuando una persona empieza con síntomas y sospecha que puede tener el virus, lo recomendable es que primero se quede en casa para no concurrir a su trabajo, a la escuela y demás, y dentro de la casa mantener una distancia prudencial del resto de los convivientes. Una cosa que vos dijiste de la calle que quiero recalcar, que también me han preguntado muchos, Doctor, ¿me compro barbijos? ¿Qué hago? En realidad, la utilización de barbijos no es recomendable para la población en general. No tienes ninguna base científica que yo ande con barbijo por la calle. Así tenga que viajar en este momento a un país donde hay casos. Primero, porque no se ha demostrado que sean eficaces. Además, el barbijo, después de varias horas que uno lo usa, ya empieza a perder la impermeabilidad, y más si uno está hablando, y además, como sabemos que puede haber en algún momento quizás falta de recursos, es importante que esos barbijos se prioricen y se utilicen en los lugares donde realmente se necesitan. ¿Quién tiene que usar barbijo? Debería usarlo aquella persona que tiene el virus y tiene que por alguna circunstancia salir de su casa para no contagiar a los demás. O sea, si yo tengo el virus y tengo que ir al médico porque no me queda otra y no puedo estar en mi casa porque me siento muy mal, yo debería usar un barbijo para yo no pasar el virus a otro. Y los otros que tienen que usar barbijo es el personal de salud que atiende a los enfermos. El enfermero, el médico, el kinesiólogo que va a asistir a un paciente que está, supongamos, en la clínica internado, el profesional lo usa como medida preventiva. Pero está bueno aclarar este punto que no hay una recomendación de que la gente use barbijos en la calle porque yo veo en los medios, ponen coronavirus y parece que ponen siempre fotos de gente con barbijo circulando por la calle. No hay una base racional para eso. En realidad las sociedades internacionales hasta lo desaconsejan. Dicen, no es necesario. Hay que enfocarse en la higiene de manos, como hablábamos recién, y en mantener la distancia de más de un metro del resto de las personas. Gracias. 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 Gracias.